¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanita, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Estamos nuevamente con Catastrofobia. Una pequeña disculpa porque no he subido videos y es porque este fin de semana, por así decirlo, estuve súper ocupado haciendo muchísimas cosas, pero bueno, ya después les contaré en una story time. Y pues bueno, vamos a entrar al bosque que es donde nos queramos. Vamos a ver si respawneamos por ahí. Y vamos a esperar a que cargue esto. Ahí está, conectando. Espero que sí, respawneamos donde nos habíamos quedado, si no, uff, sale, vale. Esperemos que sí, déjenme conectar mi celular. Es que ya no sirve tampoco la entrada de mi celular, entonces estoy batallando con todo eso. Se me cayó mi celular, se rompió la parte de atrás. Pero bueno, vamos a bajar un poquito las gráficas. Eso para que nos vaya bien con los FPS. A ver, es de noche. Bienvenido. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Nos quedan solamente las vidas de novatos, nos protegen a los tres intrusos, vale. Bueno, creo que no hemos armado una casa como tal. A ver, tus tareas de sobrevivir. Coge 20 frutas de arbustos, bebe agua del pozo. ¿Otra vez? A ver, ¿otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿Qué tengo que hacer eso otra vez? A ver, inventario. No sé, la última vez... Bueno, tenemos que hacerlo otra vez, no sé por qué, pero... Pero bueno, a parecer este... Es como si se hubiera reseteado todo, ¿no? Pero igual nos ayuda, tenemos tres vidas. Muy bien, nos faltan... Corre, 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 corre. No quiero venerme con sorpresas, ni con nada de eso. Lo que quiero hacer es una casa. Tengo, ya tengo madera, tengo mucha madera, entonces... Cuidado, un oso, un oso, un oso. Creo que no me ha visto, creo que no me ha visto. Tengo que matar a un oso, ¿eh? Tengo que hacerlo, a ver. Ahorita está de noche, pero puedo ver, entonces está súper. Vamos a hacer otra vez la tarea y hoy, este... Vamos a construir una base. Por lo menos una base... No tan súper, pero por lo menos sí para protegernos. Al menos del peligro que pueda haber. A ver, este... Vamos a ver, ¿cómo es el inventario? A ver, inventario. Instrumentos. ¿Qué más tenemos acá? Ah, la mochila. ¿Cómo lo veamos con la mochila? La mochila con la B. Parece que ya tenemos... ¡Uy! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! A ver si nos da al ojo este chico de acá que se metió. No sé cómo se metió, pero se metió en la casa. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Tenemos que escapar, chicos. Tenemos que escapar. Nos sigue un perro. ¡Uy! Esas casas están muy extrañas ahí. No sé si nos podemos refugiar. A ver. Sube acá. Ya no está. Vamos a extraer un poquito de piedra. Ya tenemos un poquito de piedra. Ah, sí nos los cuentan. Ahora sí nos los cuentan, ¿eh? Antes no nos los habían contado. Entonces perdimos un pico por el reset, pero todavía tenemos nuestra materia, lo cual está súper. Vale, voy a agarrar más. No está de más. Agarrar un poquito de más y... Bueno, al menos perdimos ese lobo. Era un lobo, creo, ¿no? No me había dado cuenta. Pulsa Poo para esconder lo que tienes en tus manos. Sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero por el momento necesitamos ocupar esto de piedra. Ya llevamos 100 de piedra. Muy bien. Ya amaneció, chicos. Lo cual está mejor. Vamos por beber agua del pozo. Ahorita vamos al pozo. Que no me acuerdo exactamente dónde estaba el pozo. Ya ven que ahorita me estoy aprendiendo el mapa. Entonces... A ver. ¿Por eso estará por acá? Tal vez... No me acuerdo exactamente. Y... A ver. Bienvenido. Ganador de este... Bueno, no sé qué están hablando. ¿Qué es esto? ¿Una caja? No hay nada. Parece que esa caja luego viene en sorpresas, ¿eh? Entonces hay que estar bien. ¿De qué será esto? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿No es algo? No creo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a poner a la mochila los troncos. Todo esto. Vamos a poner a la mochila. Ganarnos algo. Pulsa U para dividir y dejar caer la mitad del material. No. ¿Qué estás, tonto? A ver. Vamos a uno. No, no me ayuda en nada. Entonces vamos a buscar más frutas. Y luego vamos al pozo. Vamos a guardar esto. Vaya, tenemos mucha fruta, ¿eh? Para comer. Y sí vamos a comer porque sí nos estamos, este... Tenemos sed y tenemos hambre. Entonces, este, ya tenemos las frutas. Vamos a agarrar con el número seis. Ahí está. Muchas frutas. Comer, comer, comer. En lo que comemos, agarramos. Y así matamos dos pájaros de un tiro. No sé si solo se coma fruta o te... Bueno, me imagino que tendrás que puedas comerte los borregos y el oso que está ahí también. Entonces, ahora, vamos a buscar lo que es este... A ver, el mapa con G, con G el mapa. Estamos... Ah, estamos cerca del pozo. Ah, vale, ya lo encontramos. Vale, muy bien, muy bien. Ya tenemos el pozo. Ahí está. Agua. Bájate. Bebe agua. Y come. Bebe agua y come. Ah, oh, oh, oh. Tomar agua te recupera. También comer te recupera. Tenemos tres vidas, lo cual está bien. Ahí está. Ya estamos satisfechos. Muy bien. Ahora, ya no tenemos comida. A ver, dejar caer la mitad. Vamos a... Es que hay muchas casas, ¿eh? Se ve que sí hay muchos jugadores. Entonces, este... Ay, ¿qué es eso? Es como oro. No sé, bueno, parece... Oro. No sé si eso tenemos que hacerlo con pico. Ah, vaya, vaya. Así lo podemos hacer. Con piedra. ¿Qué dice en el chat? Voy a ver qué dice el chat. A ver. No puedo leer lo que dice el chat. Incluso no sé si me puede cambiar en otra persona. ¿Por qué no me aparece? Bueno, en fin. Luego lo averiguaré. Dejar caer la cosa de tus manos. A ver. Abrir la mochila. En la mochila la podremos hacer tal vez. No, a ver. Ah, no, sí se lo podemos hacer en la mochila. Hola, amigos. Este, voy a poner aquí. Hola a todos. Y... Pues podemos esconder esto. Vamos a buscar un refugio que... Que... A ver, nos vaya un poquito bien, ¿eh? A ver, vamos a agarrar esto. Que con esto hacemos, este... Tela y hacemos, este... Hilo también. Coge 500 de hierba. Sí, es mucha hierba, pero bueno. Ahorita iremos también a recoger un poquito más de comida. De fruta. Manzanas creo que son, ¿eh? ¿Por qué nos hace falta eso? Y ya encontramos más minerales por acá. Que en eso nos va a ayudar. En algo no sé en qué. Pero en algo nos va a ayudar. Ya casi tengo todo lo de minerales. Quiero hacer mi casa cerca del lago, pero... Hay muchas casas ahí. Bueno, supongo que lo estaré haciendo. Y no pasará nada. Bueno. Ya tenemos. Vamos por este mineral que se ve muy comprometido. Se ve... Es mucho, ¿eh? Pero esto creo que lo puedo hacer mucho más rápido. Con un pico. Ahí está. Ahorita me fabrico un pico. Ahorita me fabrico un pico. O algo así. No sé. A ver. Produce 20 de tela. Produce un hacha de piedra. Ahorita producimos el hacha de piedra. Primero necesitamos coger materiales. El azufre. Tal vez no sé para qué nos sirva. Pero bueno, en fin. Vamos a continuar. A ver. Ahí está. Ah, mire. Se conectó. A ver. Vamos a poner... Vamos a agarrar con la mochila. Este, voy a ponerle... Hola, máquina. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya sé contento. Tengo un amigo. Lo cual significa que no estamos solos. Bueno, tan solos. Ahora vamos a producir algo. Con la mochila. A ver. Producir nuevas cosas con C. Es que se me olvidan un poquito las cosas. Entonces vamos a construir un pico. No, perdón. Inventario. Voy a cerrar el chat. Porque si no, no puedo ver. A ver, inventario. A materiales. Vamos a construir, este... Produciendo. Un poquito de... De tela. Ahí está. Con la tela hacemos vendajes. Entonces eso está bien. Y los vendajes nos curan. Como la última vez que nos había casi matado a un... Pequeño, este... Oso. Que casi. Creo que sí. Nos atacó el oso, ¿no? Ahora. Produce 10 de... Ya no tengo. ¿Cuánto necesito de cuerda? Necesito... Necesito mucha hierba para producir cuerda. A ver. Vamos por acá. Uy, acá hay más minerales. Yo creo que voy a plantar mi casa por acá. Creo, tal vez. Bueno, no lo sé. Vamos a... A ver quién está ahí. Vamos a poner aquí. Bien, el cumple con el... Bien, bien en un cumple. Y eso, o sea... Anda en un cumpleaños y anda en un... O sea que... Andas aquí y en un cumple. Qué raro. Pero bueno. Cosas que pasan en catastrofobia. Ahora, voy a recoger más comida. Ya casi voy a hacer mi casa. Ya casi voy a hacer mi casa. Ya saben, paciencia. Paciencia. Porque quiero hacerla chula. Quiero hacerla bien. Tal vez si no la complete. Pero... Igual. Y si queda bien, ¿no? Entonces vamos a probar. Tal vez la hago por acá. Bueno, es que también debo de ver... Cómo, este... De qué forma lo voy a hacer. A ver. Bien, encontramos más. Ok, hay una persona por ahí. Pero no me la quiero... No la quiero encontrar. Pero no me la quiero, este... Pulsar de para abrir tu mochila. Ya, ya sabemos. Un poquito más de madera. Y conforme vamos encontrando cuerda, pues vamos haciendo cuerda, ¿no? Produciría ese cuerda. A ver, este árbol... Es que con hachas va a ser mucho más rápido. Muchísimo más rápido el trabajo. Vamos a investigarla. A ver. Vamos a... Inventario. Vamos a producir cuerda. Nos falta todavía. Para completar la misión nos falta todavía. Es que eso de hacer las misiones... O sea, no hay problema. Las haces, ¿no? Pero que se repita como que... Bueno. Sale. 50 de hierba. ¿Cuántos tenemos de hierba? 50. Nos falta 50. ¡Uy! No me lo quiero encontrar. Lo bueno que está como que en son de paz, ¿eh? Entonces... Como que... No nos va a hacer nada, creo. A ver, vamos a agarrar aquí además hierba. Esta hierba luego sale muy rara, ¿ves? 50 de hierba. Ahí está. Ahora. Más hilo. Podemos producir más hilo. Yo creo que ya lo tenemos completado bien. Produce una camisa aria. Otra vez esa camisa. A ver. Esa la hacíamos en... Bueno, esa si quiero la hago, ¿no? A ver. ¿Cuánto vale esta? Tela 15. Hierro. Me falta hierro para esta. Entonces voy a producir... Esta. Que no sé ni cómo me la ponía, pero pues bueno. Voy a producir también el pantalón. Ahí está. Por eso es un hacha de piedra. A ver el hacha de piedra, ¿cómo la voy a producir? Si es que me va. Cuerda. Me falta cuerda y hierro. ¿No tengo hierro? No, no tengo hierro. A ver. Perdón. Esta es. Me falta solamente... Cuerda. Entonces vamos a conseguir más... Ya quiero hacer mi casa. Ya quiero hacer mi casa, ¿eh? En serio. Pero tengo que hacer todo esto. A ver. Y este borrego... Un día... Uy, un día voy a comerme un borreguito o un cerdito. ¿Qué hay ahí? ¿Qué está haciendo? Un tanque. ¿Qué está haciendo un tanque ahí? Quemándose. Qué raro. Qué raro. ¿Cómo no pudiera agarrar eso? Pero hay un tanque. Qué extraño. No me voy a acercar ahí. No sé qué pueda pasar. No me había dado cuenta. Por cierto, chicos. Ya estoy usando lentes porque... Pues como luego te solía tener mucho el brillo en la pantalla. La luz azul ya saben que lastima muchísimo la vista. Y pues te cansa los ojos. Te los irrita. Y cuando estás muchas, muchas horas en la pantalla. Al menos yo cuando tengo que editar. O cuando veo alguna serie. Bueno, más que nada cuando estás muy cerca de la pantalla. Pues te llega a afectar, ¿no? Entonces se cansa la vista. Se cansa mucho. Y... Vi algo por ahí. No sé qué era. Y pues los ocupo ahora. Lo cual me da bien. ¿Qué es esto? Hipoputa. ¿Qué es caca? No sé qué es eso. A ver. No me da nada. No sé qué es. Ah, es la cama de alguien. Y pone... Es la cama de alguien. Alguien que está por ahí y no tiene nada. No tiene dónde quedarse. Ahora. Produce un hacha de piedra. Ahorita vamos a producir el hacha de piedra y también la... La... A ver. El hacha de piedra. Perdón. Inventario. Necesitamos construir primero más cuerda. Y de ahí vamos a poder construir, pues, el hacha. Me falta más de cuerda todavía. A ver. A ver, otro un poco más. Creo que ya. Ya. Ya tenemos el hacha, chicos. Y esta la voy a poner aquí. La antorcha no sé cómo se enciende, pero bueno, en fin. Produce un arco, pero para el arco me va a faltar. Entonces. A ver. Armas. Pues el arco me falta mucha cuerda. Entonces vamos a conseguir un poquito de cuerda. Que es como si volviera a empezar otra vez el server. Pero bueno. Pero no. Ya lo empiezo mejor. De comida y agua estamos bien. Yo creo que eso de correr cuando te sigue un animal salvaje es lo que te va cansando mucho más. Entonces vamos a tratar de evitar no toparnos con uno de esos animales y... Pues hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque igual, a ver. Vamos a crear. Ahora sí. Esto cuerda. Uy, es que... Esto es... O sea, es casi igualito el ras. A ver. Vamos a producir un poquito más. Y armas. Creo que ya la tengo. No, me falta cuerda. Todavía me falta cuerda. No me digas eso. Falta cuerda. A ver. 150. No sé si es así. A ver. Eh... Armas. Cuerda. Me falta... Mucha cuerda. Cuerda 25. ¿Por qué? A ver. Ya no tengo cuerda. ¿Cuánto tengo de cuerda? Tengo 20. Ah, me faltan 5. Rayos. No me había dado cuenta, ¿eh? No me había dado cuenta. Me falta ser un poquito más observador en este juego. Entonces... Ahora. Inventario. Construcción. Material. Material de estar. Me confundo también por ello, ¿eh? Un poquito más de material ya tenemos ahora. Eh... Yo creo que lo podemos construir... Ya. Nada más falta que ahora me pida las flechas y todo eso, ¿no? Produce un arco. Ya tenemos el arco. Produce 10 flechas. ¿Para qué necesitamos para las flechas? Ah, sí. Se lo podemos producir. Otra más. Y ya tenemos las 10. Casa. Una. Oh, falta... Bien, bien, bien. Lo de la oveja no lo habíamos hecho. Entonces vamos a poner esto. Acá. Flechas. Aquí. Y... Eh... Pues bueno. Vamos a cazar un... Una oveja, chicos. Que... Yo creo que nos va a ir muy bien, ¿eh? Una oveja. ¿Cuánta carne? Y tal vez sí. Obviamente que las ovejas, este... Su lana nos va a ayudar para algo. Ahora. Vaya. Yo iba a empezar a hacer mi casa. Y voy terminando haciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno. Supongo que esto es parte de... Aprovechando y hacer las misiones. Y no encuentro ninguna... Puerca oveja por acá. Una bendita oveja. Y hay mucha hierba de ese lado. Lo cual me va a ir muy bien. Para tener más hilo. Por si las dudas. Pero no encuentro una... Bendita oveja por acá. A ver. ¿Dónde están? Vamos a agarrar más acá. Ah, sí. Y tengo ganas de subir todavía a Bloodsport. Me falta todavía Robile. Que por cierto, la serie de Robile con Bonifacio no va a durar tanto. Yo creo que ya faltan pocos capítulos. Porque el personaje tal vez... Eso es bueno. Es muy bueno. Pero... No se compara como al primer personaje que me encantó. Que... Que obviamente fue Pachancito. Pero bueno. O tal vez bueno, no lo sé. No lo sé. Es que Bonifacio es muy extraño, ¿no? Y puede cambiar. Puede volverse bueno, malo y... De todo. Chicos, no veo una oveja. Para nada. Creo que me está timando este... Esta partida, ¿eh? Antes de tener el arco un montón. O tal vez sea un lugar en específico... Donde los deba de encontrar. A ver. Bueno, al menos ya tengo mucha hierba. Que espero que eso no se me vaya... Este... Resetear. A ver. O me faltó borrar. O me faltó guardar, tal vez. No creo. No creo porque me apareció la madera y eso. Y sí guardé la última vez. Ahora. No encuentro nada. A ver, ¿cómo tiro? Bueno, no voy a probar cómo tirar. Porque solamente tengo 10. Flechas. Uy. Ah, miren quién está. Hola, crack. Vamos a hablarle. A ver qué dice. No he visto los mensajes. Este... Sorry, my mod. Nos están hablando en inglés. Por si tú se juegues como Rus, pero en... Ah, sí. ¿Qué tal, crack? ¿Ya tienes tu casa? Tal vez la hago cerca de él. A ver. Si esta es su casa, la hago cerca de él. A ver. Igual. No sé si esta es su casa. Esta no es tu puerta. No creo. Pero creo que la voy a hacer acá. Chicos, creo que voy a aplicar mi casa acá porque ya está oscureciendo. A ver, inventario. Vamos a producir. ¿Qué es esto? No, y no entiendo nada. Ahora eres mi maestro. Tienes que hacer primero las misiones. A completarlas. Para que le entiendas. Para que le entiendas. Ahí está. Pero bueno. Ni yo tampoco le entiendo muy bien, pero bueno. Creo que este es un... ¿Eso qué es? Techo de madera, no. Techo de piedra, no. A ver. Pared de madera. Techo de piedra. Armas, ropa, material, inventario, construcción. A ver, en construcción no veo. Tu camino arriba. Ah, los cimientos. Piedra. Uh, necesito mucha piedra. Pero para materiales necesitaría este... A ver. El pico. ¿Cuánto me pide el pico? Me pide... Va, va, va. Tal vez sí lo hago. Uy. ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! Me quedan dos vidas. ¡No me di cuenta! ¡Maldito lobo! Oye, es que en la noche están saliendo. Voy a ponerle aquí, este... ¡Corre! ¡Corre! No, o sea... No me lo había visto. Bueno, no sé. No me había dado cuenta. No sabía que en la noche salían esos malditos lobos. Pero bueno. A ver. Vale, vale, vale. Vamos a agarrar un poquito más y vamos a hacer la... La casa. A ver cómo funciona la... Antorcha. Que no encino la antorcha. No sé cómo encenderla. Chicos, la antorcha no sé si sirve, pero bueno, vamos a encenderla. Ahora, creo que en mi casa la voy a hacer por acá. Por acá, por acá. Pero voy a fabricar... A ver, construcción. Voy a cerrar esto, el chat. Es que luego el chat como que... Menos mal, no... No... No nadan los lobos. Nos vemos... Al rato. Res... Paun... Nie... Lejos. Bueno, sale, vale. Eh... Materiales. ¿Esto? Ahí está. ¿Esto? Mucho, mucho, mucho hilo. Mucho hilo. Madera. Piedra tengo. No tanta, pero... Ahora, vamos a ver. Esto pico, pico. Falta... Piedra. También falta piedra. Tenemos que buscar piedra, chicos. Ah, miren. Aquí está la oveja. Ah. Ah. Ahí está. Es que corren, eh. A ver. Ah, no puede ser. Va a ser muy difícil. Me quedan cuatro. Me quedan cuatro. A ver. No puede ser. Creo que no le estoy dando. No, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo. Eh, inventario. Armas tal vez se las puedo construir. ¿Cuánto me falta? Bueno. Tengo otras cinco. Voy a construir otras más. Y piedra. Me va a faltar piedra, obviamente, ¿no? Pero bueno. Con tal de que pueda atacarla. Maldita oveja. Es que se da cuenta. ¿Se da cuenta? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh, genial. Falta uno, falta uno. Uy. Se me atacó. Ahí está. Oh, la, la. Ahora que necesito el hacha, ¿no? Grasa, grasa. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién estaba ahí? Vi a alguien ahí por ahí que estaba cerca. Pero bueno, ya tengo, ya tengo. Corta cinco partes de carne. Ahora. Ah, sí, coloco una hoguera. Ahorita hago lo de la hoguera. Ya está amaneciendo, ¿no? La necesito ahorita. Ahora. Ya tenemos lo de... No sé, miren, necesitamos, este, piedra. Perdón, necesitamos, sí, mucha piedra. Ya encontré. Ya encontré piedra. Estamos sin cuenta de piedra. Tres, tres, tres. Es muy poco, es muy poco. A ver, ¿cuánto nos hace falta? A ver, inventario. Para hacer los cimientos. Falta... A ver, ¿cuánto de piedra? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Las paredes de piedra tienen doble HP que las paredes de madera. No, no, perdón, eso no. Es esto. De estos cimientos... ¿Para cimientos? Empieza tu construcción colocando cimientos, pero... De esto, trescientos, creo. Oye, ¿qué te pasa? Oye. Lo voy a atacar. Ahí está. ¿Qué te pasa, eh? Órale, pues. Órale. Órale, pues. Voy a alejarme porque no tengo armas. Voy a atacarlo. A ver, este... Armas. Voy a matarlo, es más. Voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo. Porque se quiso pasar conmigo, eh. Se quiso pasar. Ahora aquí está. Ven acá. No, no, no. No, no. Ah. Voy a construir... No, no sé. No sé si voy a construir mi casa, chicos. No sé si voy a poder construirla. No tengo. Necesito piedra. Y... Vaya, a ver. ¿Cuánto necesito de piedra? Creo que necesito mucho de piedra. Entonces, este... Piedra 300. Tengo 14 nada más. Necesito 300 de piedra. Es mucho de piedra. Necesito mucho, mucho tiempo de estar picando. No, no, no. Esperen, 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 esperen. Mi mamá necesito construir... Un pico. Me falta... Piedra. Un poquito de piedra para tener el pico. Ya puedo hacer las cosas más rápido. Me quedo una vida, chicos. Una sola vida. Si me matan en esta, ya vale. Y voy a comer aparte algo. ¿Dónde está la piedra? Ya encontré piedra. Que no me venga a molestar este. No sé quién es. No sé quién es. Cha, 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 cha. No sé quién es. No sé quién es. Y no me la quiero encontrar. No sé. A ver, caga. ¿Qué dicen los chats? Nada. Cha, 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 cha. Pero me da mal espina. No sé quién puede hacer, pero bueno, en fin. ¿Cuál no tengo de piedra? Oh, ya casi tengo mucha de piedra. Ya la conseguí. Bueno, ya conseguí lo de la piedra. Un poquito más. Listo. Ahora. El pico de piedra ya lo puedo producir. Con esto lo haré mucho más rápido. Y esto lo voy a poner aquí. Listo. Ahora sí, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a guardar nuestras cosas porque si no van a pensar que tenemos muchas cosas. De comida estoy más o menos, creo. Fruta. Bien. Un poquito más. Que nos va a ir bien mucha comida. Y también nos va a ir bien mucha hierba. O sea, todo lo que recojamos nos va a ir muy bien, demasiado bien. Lo de los cimientos yo creo que tal vez lo haga después. Es mucha, mucha piedra. Entonces tengo que hacer mucha, mucha piedra. Pero pues bueno. No sé por qué hubo ese reset. Vamos a ver esa piedra de ahí. Vamos a probarla. A ver. Porque ya vi que por estar de ahí de querer atacar a un player. A ver, 10. Uy, de 10 en 10. Muy bien. Muy bien. Tal vez así sí lo consigo. Vamos a buscar otra piedra más. ¿Cuántos tenemos de piedra? Tenemos 164. Lo cual está bien. A ver. 200. Ya sí lo conseguimos. Mucho más rápido. Ahorita vamos por agua. Porque si no vamos a morir. A ver, acá hay un cimiento. No sé quién es. Pensé que lo iba a agarrar, pero no. No se puede. No puedes quitar cimientos. No puedes quitar, radiar casas. Entonces vamos a ver algo. Me da agua. Eso para que te recuperes. Y espero que ya nos encontremos con este player, este jugador. Porque sí, nos hizo caca. Muy rápido. Sale vale. Ahora vamos a buscar. Voy a guardar. Bueno, me dice el mismo juego que guarde mis armas. Porque no hay. Bueno, me imagino que se ve muy tentador. Ahora 6. 80%. 80%. Sí dura mucho, ¿eh? O sea, los picos, lo que arma, sí dura. Más o menos. Vamos a hacer nuestro cimiento, chicos. Lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer acá. No importa. No importa. Nuestro primer cimiento. Construcción. Cimiento. Producir. Uno. Sale vale. Ya tenemos un cimiento, chicos. Ahora. No puedo construirlo acá. No. Me imagino que tiene que ser acá. Oye. Ahí está. Uh, ya tenemos un cimiento. Ahora, este. Vamos a hacer, este. ¿Cuánto vale la piedra? No. Madera. Pero madera llevo muy bien. Voy a hacerlo en madera. Entonces, yo creo que. Ahora. A ver. Ahí está. Vamos a hacerla. Ahí. Ahora, este. Es una protegida contra... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy poniendo mi cimiento. Ahí puse mi cimiento. Ah, bueno. Ya lo puse. Ya lo puse. Ahora. No sé por qué, pero bueno. Vamos a sellar. Vamos a sellar. Una. Dos. Ahí está. Poquito a poquito. Ahora. Vamos a quitar esto. Y con cinco vamos a colocar... A ver. ¿Por qué? Es que eso me hubieras avisado antes. A ver. Es una protegida contra construcción. ¿Por qué? No, 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 no. No me digas que no puedo construir... A ver. Voy a irme acá. A ver. No puedo construir más, chicos. No puede ser. No me digas, ¿eh? No me digas eso. No puedo que te diga contra construcción. No sé. No sé qué pasa. Tal vez sí... A ver. Lo tengo que hacer de otra manera. A ver. No sé. No puedo, chicos. ¿Puedo construir acá? No, tiene que ser en el cimiento. Entonces no puedo. Necesito más piedra. Creo. Vamos a probar si es por más piedra. Que lo dudo, pero bueno. Maquillaje a granel. Busca a diario. Me acordó de una canción del cantante Napoleón. Que por cierto canta muy bonito. A ver. ¿Cuánto tenemos de piedra? Doscientos. Casi. Un poquito más. Una construcción así. Uf. Qué súper. Bueno, ya sabemos que nuestra casa está al lado de la fuente. Ahora buscamos piedra. Buscamos más piedra. Y no encuentro piedra. No encuentro piedra. Y el hierro. Ese no sé cómo se fabrica. Pero bueno, ahorita lo investigamos. Ya tenemos más aquí. O tenemos más acá. Tenemos por ahí una. A ver. No se alcanza. Alcanza a ver. Ah, sí le di. Oh, sí le di. Uf. Casi. Como que se dan cuenta. Cuando voy a. A darles. Se dan cuenta. Se dan cuenta. Uf. Se da cuenta. Falta poco. Dos nada más. Eso. Falta uno. Falta uno. Chicos, no le di. No puede ser. Voy a fabricar más. Tal vez sí lo puedo hacer. Listo. Vamos a ver. Número tres. Tres. Uy, es que se mueve mucho. Creo que sí le di. Falta uno. Falta uno. Creo que sí le di. No sé por qué estoy haciendo eso cuando estaba buscando. Sí le di, ¿no? No sé. Sí le di, ¿no? Bueno, que yo sepa. A ver. Rayos. No sé con cuánto se muere. Estas ovejas son unas castrosas. Déjate ya. Uy, ¿qué es eso? Sí le di, no le di. No sé quién construye esa cosa de gigante. Qué guau. Me quedan pocas. Quédate. Casi. Uy. 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 Me falta poco. Creo que sí lo hago. Ahí está. Eso te pasa por atascada. Ahora. Con el hacha. Con el hacha. Bien. Ya tenemos más. Esto nos va a ayudar para comer. ¿Cómo hacemos en la mochila? Bien. Todavía tenemos. Haz una hoguera. Ahorita hacemos la hoguera y hacemos la carne. Ahora sí. Vamos a buscar más piedra. ¿Qué era lo que nos faltaba la piedra? Ah, ya encontré piedra. Ya encontré piedra. Ahora sí. Seis. Y con esto ya hacemos más grande nuestra. Nuestros cimientos de la casa. Creo. Vamos a ver. ¿Cuánto nos da? Yo creo que sí ya nos da los 300. Entonces. Vamos a. A ver dónde está el mapa. Uy. Estamos cerca de casa. Entonces casa está por acá. A ver. Por aquí está la casa. Ahí ya. Ahí está. Nuestra casa. Aquí tenemos ya. Este. Uy. A ver. Echa la madera y. Oh. La carne. Oh. Bien. A ver. Ahora. Este. Vamos a hacer más grande nuestro cimiento. Vaya. Esto se hizo solo creo. No sé. Bueno. No sé. Construcción. Otro cimiento. Ah. Falta más piedra todavía. Y no veo más piedra por acá. Pero bueno. Vamos a techar. A ver si podemos techar. Ahora sí. Oh. Ya podemos techar. Qué milagro. Parece que había lagueado. Ahí está. Ahora. ¿Podemos cerrar acá? No. Creo que no. Creo que aquí no vamos a poder cerrar. Porque está la caja. Entonces. A ver. Este cofre. No. Ese cofre. Voy a primero a. Vamos a buscar este. No. Vamos a apagar la fogata. Apágala. 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 Ah. Ya se apagó. Echa la madera. Ahorita. Ahorita echamos. Ahorita echamos. Vamos por. Eh. Piedra. Ya hay cofre. Ya vi piedra por allá chicos. Ya vi piedra. Entonces está súper. Vaya que toma. Toma su tiempo todo esto. Voy a mover piedra. Creo que. A ver. Piedra. Piedra. Voy a acomodar esto que se me hace un poquito. Tedioso. Ahí está. Ahora sí. Ya con esto lo hacemos. Creo. Antes de que anochezca chicos. Ya vamos a hacer las demás misiones. Ya era hora. Ya era justo innecesario. Ahora sí. 300. Ya tenemos. Uy. Espérate. No puede ser. Oye. Este me está cazando. Chicos. Chicos. Vamos a perder. Casi vamos a perder. A ver. A ver. Vamos a perder. Ahí hay puerco. Ahí hay puerco. No me lo quiero encontrar otra vez. Pero ya sé que se la trae contra mí. A ver. No puede ser. Se la trae contra mí. ¿Para qué lo ataqué? Pero bueno. Es que él la había pesado también. A ver. Si vamos. Tenemos cimiento. El cimiento lo vamos a colocar. A ver. Quitamos. Seis. Seis. No voy a poner cimiento acá. No. No. Aquí sí. Rayos. Creo que todo lo hice mal. Pero bueno. No importa. ¿Puedo quitar esto? Pachoncito. A ver. Escribir amigos autorizados a entrar. No. ¿Puedo quitar esto? A ver. Vamos a ver si lo podemos quitar. No. No podemos quitarlo. A ver. A ver el cofre. Si el cofre quisiera moverlo. Pero bueno. Rayos. Ahora vamos a poner más acá. Vamos a poner otra. Pero todavía no tenemos. A ver. Otra de madera. Creo que se lo voy a poner acá. Es decir. Ahí está. Ya tengo la entrada. Entonces lo vamos a construir aquí. Ahora sí. A ver. Quítate. Ahí está. Necesamos una puerta. Construcción. Inventario. Necesamos una puerta. No sé si hay una puerta acá. Nada. No me alcanza esta. Cuerda. Yo creo que con cuerda sí la hacemos. No. Pero nos falta mucha. Ah. No. Sí tenemos para hacer la cuerda. A ver. Creo que sí nos alcanza para hacer la cuerda. A ver. Ah. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Acá. Nos falta. Todavía mucha más cuerda. A ver. Cuerda. 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 Cinco. Diez. Quince. Veinte. Veinticinco. Vamos a ver si con esto ya lo podemos hacer. Alimentario. Nos faltan diez más. Diez más de cuerda. Cinco. Y cinco. Ahora sí. Crucio. Bien. Entonces ya tenemos una puerta. Vamos a colocar la puerta. Sale. Que tenemos puerta. Entonces. Es. A ver. Aquí. Quiero quitar este cofre. Eh. Quiero quitar esto. Así. Ahí está. Podré quitarlo. No sé. A ver. Vamos a probar. Sí podemos quitarlo, chicos. Creo que le voy a dar con el pico. Es más rápido con el pico. Creo. Y así podemos cerrar acá. Porque ya nos va a servir esto. No, no, no voy a gastar el pico. Voy a hacerlo mejor con esto. Durabilidad. Uf. ¿A qué le estoy dando? Ahí está. No sé a qué le estaba dando. Pero le estaba dando algo raro. No sé qué era. Ahora. Madera. Ahora sí. Vamos a seguir acá. Ahí está, chicos. Uh, la, la. Ya tenemos una puerta. Y falta el techo. Falta el techo. A ver. El techo. ¿Cómo lo hacemos? Para el techo sí necesito mucha madera. 119, 200. Bueno, este. Vamos a hacer lo de la hoguera, ¿no? Vamos a dejar este. Un poquito de madera. Aquí. A ver. Encender. Encendemos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Él echa la madera y la carne en una hoguera. Aquí está la hoguera. Ah, ya. A ver. ¿Cómo la he hecho? ¿Cómo la he hecho? No me da. La bien está llegando. Echa la madera. Sí, pero estoy echando la madera. Pero no sé cómo la he hecho. Vamos a ver. Y la carne. Ah, creo que, creo que tiene que ser así. A ver. Si no me equivoco. Vamos a. No, 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 no. A ver. No sé por qué pasa esto, pero bueno. Voy a abrir. Uf. Se ve peligroso. Voy a agarrar un poquito de... Tenemos el hacha. Más madera. Mucho más rápido. Ah, se coloca una madera. Ya voy, ya voy, ya voy. Escucho los lobos. Escucho los lobos. Guácala. Guácala. Guácala de pollo con los lobos. Porque luego... Uf. Van a atacar un montón de veces. Y ya nos queda poca vida. Necesitamos... Tengo sed. Pero ahorita voy a tomar agua. Y ahorita como algo. Ahora sí. Vamos a tomar agua. Escucho el avión. Me imagino que el avión trae sorpresas y cosas así. Pero bueno. Por el momento nos vamos a fijar en eso. ¿No? A fijar en lo... Quien nos interesa. Ya tenemos un poco más de agua. Me quiero meter a mi casa. Porque esto es... Ahí está. Mi casa está muy pequeña. Pero bueno, no importa. Vamos a techar. Porque va a ser frío. Entonces este... Techar. Listo. Nos da para dos. Lo cual está bien. Ahora sí. Vamos a techar esto. Quitamos esto. Cuatro. Ya lo tenemos. Listo, chicos. Otra vez. Ya tenemos techado. Lo cual está súper. Echa la madera. A ver. ¿Cómo le echó la madera? A ver, ¿cómo echó la madera? Por ahí decía, ¿no? A ver, en mí. ¿Cómo echaba la madera? Sí, vi que era aventarla. Pero no recuerdo, ¿no era con Q? No, a ver, con... Con... ¿Tienes hambre? ¿Come fruta o cocina la carne de animales? Sí, pero ¿cómo lo cocino? Quitate, quitate, quitate. A ver. ¿Qué es esto? Te echo... ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, chicos. A ver. Echa la madera y la carne. Sí, pero... Encender, a ver. A ver. A ver, haz y coloco una hoguera. Vamos a ver cómo puedo hacer lo de la hoguera. A ver, a ver, inventario. Ah, tengo que hacer una hoguera, madera. Necesito más madera. ¿Qué rayos? No, ¿necesito más madera? Sí, creo que sí, chicos. Necesito más madera. Sí, necesito... ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Métete, métete, métete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, me queda poco! Necesito hacer ventajas, chicos. ¡No! 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 Todavía tengo vida. Todavía tengo vida. Todavía tengo la que es cero vida. ¡Bah! ¡Qué suerte, eh! ¡Qué suerte! Todavía tengo la que es cero vida. Pero... Me los voy a pagar ese... Ese lobo. Lo voy a matar a un dab una vez. Una vez. Me voy a sentir satisfecho cuando haga eso. ¿Esto qué es? Esto con el pico. Mineral. Mineral de hierro. ¡Uy! ¡Hierro, hierro, hierro! Bien. Vamos a comprar este árbol. Puede ser. Me atacó muy jodido. Tengo vida cero, eh. Y ya con esto yo creo que ya me van a quitar todas las cosas. Entonces tengo que guardarlas en la caja. Y no sé por qué no lo he hecho, pero bueno. En fin. Ahora. Sí, vamos a la casa. Nuestra pequeña y sencilla, pero hermosa casa. Y... Pero bueno. Vamos a cerrar acá. ¡Uy! ¡Uy, hijo de sube, ahí está! No sé qué hacer, chicos. Ahí está. Ahí está esa cosa. ¡Salte! ¡No! No sé. Creo que... ¿Ya puedo dar? ¡No, no, no! ¡Abre! ¡Curre, corre! ¡Ah! ¡Sal! ¡Sal! ¡Me queda poca vida! ¡Me queda poca vida, chicos! Voy a tomar agua. ¡Ya salió, ya salió, ya salió, ya salió! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Entra! ¡Cierra! Ahí está. ¡Uh! Ya no voy a salir. Ya no voy a salir. Voy a... Voy a guardar. Voy a recuperarme. Voy a tomar... A ver. Voy a hacer lo de la fogata, voy a hacer lo de la fogata. Tranquilo, tranquilo. No, no, qué horrible, qué horrible, qué horrible. A ver, la fogata. Bien, producimos fogata. Ahí está. Ya tenemos una hoguera. Ahora sí. Vamos a... Chicos, qué horrible. Qué horrible situación. La hoguera la voy a poner acá. Dos. Ahora sí. Aquí, ¿no? No, la voy a poner creo que acá, entonces. Ahí está. Ahora. Encendemos la hoguera. Ponemos la carne. Enciéndela. Echa la madera y la carne en la hoguera. Ahora sí. Pero, ¿cómo he hecho la... La carne? O sea. ¿Cómo la he hecho? ¿Cómo la aviento? No me da la opción. A ver. Mapa. Escoger. Dejar caer con F. Ah, ya. Uh. Dejé caer mucha. A ver. Si así se cocina, espero que sí. Creo. Bueno, ahí yo la puse. Imagino que será así. A ver, no sé. Se acabó, se acabó. No sé si salió esto. A ver. Hierro. No. La carne. No sé si salió la carne. Porque no la puedo comer, obviamente. Entonces, vamos a hacer otra. Vamos a poner ahora a encenderlo. Echa la madera y la carne a la hoguera. A ver, con F. Bueno, eché mucha. Pero bueno, no sé si sí funcione. Y esta de acá creo que la voy a quitar, ¿no? Ahí está. Vaya, una vez que no sirve, ya. Vaya. No sé si esto de la carne funcione así. Voy a agarrar más carne, porque no creo que funcione así, pero bueno. Tengo que buscar un tutorial. ¿Alguien sabe cómo se hace esto de la carne, chicos? Porque la verdad, no sé. ¿Qué hice? No sé qué hice, pero bueno. Dejar caer, dividir. Vamos a dividir. A ver, a ver. Dos. El dos. Dividir. A ver. No le entiendo cómo es, chicos. Y tengo que buscar comida. Pero bueno, vamos a hacer otras cosas que nos... A ver. Madera. Uf. Necesito mucha madera, chicos. Y cuerda. Cuero diez. Necesitamos madera. Vamos a ver si podemos hacer esto, porque ya nos queda poco. Y... Ahí hay un oso. Ahí hay un oso. Pero bueno, vamos a ver. Ya no tengo el hacha, ¿verdad? Ya no, ya se me acabó el hacha. Ya no tengo el hacha. Ah, no, sí, sí la tengo. Ahí está. Uy, no me voy a deshacer que ese es otro, el mismo. No, no, quiero pelear con él. En serio, no, no, no. Voy a agarrar agua, porque voy a morir. Creo que... Ah, no, ese sale, ese sale. A ver, a ver, le da un poquito de agua, ¿no? No seas, este, tacaño. No, está tacaño. Esto yo también recuperarme, porque si no... Uh. Un poquito más. No sé cómo hacerlo de la carne. Voy a investigar. Sinceramente, no sé cómo hacerlo de la carne, pero bueno. Voy a hacerlo de mi cama y voy a hacerlo de... Para que respawnee ahí. Vamos a ver si ya me salgo. Porque si no, ahorita muero y... No quiero comenzar a hacer todo esto otra vez. Entonces vamos a ver. Acá hay carne. O esta carne, de veras. No voy a... Se voy a borrar, pero bueno, vamos. Ahora, eh... Necesito tela. La tela la hago con esto. Ahí está, produciendo. Otra más. Y creo que ya la puedo hacer, a ver. Tela me falta todavía. A ver, ¿dónde está? Inventario, material. Me faltan como 20 de tela, ¿no? 20 de tela. Ahora sí, vamos a ver. Inventario. Ahí está. Ya vamos a poder dormir, chicos. Vamos a mover esto acá. La de la carne, no sé cómo es eso de la carne. Pero bueno. Vamos a poner esto. Ahí está. Llamar tu saco a dormir. Este... Pachancito. Ahí está, nada más. Sí, pachancito, listo. Ya tenemos un saco. Vamos a quitar esto. ¿Que podemos radiar las casas? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí se puede. Ahora, este... ¿Este cuánto me vale? 200 de madera. Falta cuerda. Y creo que tal vez ya lo hago. A ver, cuerda. 5 de cuerda. Me falta más ahora, a ver. Creo que no lo voy a poder conseguir. Me falta... Más 5 de cuerda, o... Creo que voy a hacer el del árbol. Es mucho mejor. Voy a cerrar mi casa. Ahora, el del árbol me va a salir mucho mejor. Mucho más factible. Este se ve grande. Yo creo que con este lo hago. Ya casi lo tengo. Ya lo tengo. Muy bien. No me digan que se me acabó mi... Bueno, un poquito más de madera. No está de mal. ¡Listo! Ya casi, ya tengo ya mi... Mi cofre. Mi caja, mi caja, mi caja. Uy, sí, tiene mucha madera esto, eh. Es un árbol muy grande. Pero bueno, lo voy a dejar así. Ya lo conseguimos, chicos. Wow, después de mucho tiempo... Ya tenemos ahora, sí. Voy a cerrar la casa. No, que esto... Uf, ha sido las risas con todo esto. Ya tenemos esto. Ahora sí que tenemos una caja grande. Un cofre. Para gente rica. Uy, ya tenemos un cofre gigante. Seis. Vamos a ponerlo... Uy, sí está grande, eh. Ahí está. Uf, podemos meter acá no esas cosas. A ver. Vamos a meter... No, no, no. Vamos a meter... Esto. 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 No sé qué es eso, pero voy a meterlo también. ¿Y eso qué es? No sé qué es eso. Voy a meter el hilo. Voy a meter este... Esto. Esto no me ayudó mucho, pero bueno, a ver, este... Ahora lo de la carne. Creo que la carne luego lo investigaré. Voy a dejar esto también acá. Aquí, este lado. Ahora sí. Ya creo que ya estamos bien. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí el video, chicos. El video de hoy. Porque, la verdad, mi casa está muy pequeña, pero pues yo creo que está muy bonita para comenzar. Pues sin más que decir, si les gustó este video, quieren seguir viendo todavía sobre cataclismo, me voy a decir, catastrofobia. Dejen su super like, su comentario. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Una disculpa por no haberme conectado, pero bueno. Ya a reponer estos días de videos. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Me pueden decir por ahí si se puede poner en segunda persona. Estaría super. O tercera persona estaría mucho mejor. Pero pues sin más que decir. Bye, chicos.